El docente puede ser un factor protector de salud emocional, puede promover y prevenir, ¿no? Promover justamente fomentando este clima emocional adecuado, afectivo, respetuoso, ¿no? Un nuevo episodio de Innova Edu, el podcast, un espacio dedicado a explorar temas esenciales que impactan en nuestro día a día, en el ámbito educativo y más allá. Hoy tenemos el privilegio de abordar un tema de vital importancia que afecta a estudiantes, educadores y padres por igual. La salud mental en la educación. En un mundo donde los desafíos académicos y sociales se entrelazan cada vez más con el bienestar emocional de nuestros jóvenes, es crucial comprender el papel que juega la salud mental en el aprendizaje y el desarrollo personal. Para profundizar en este tema, nos acompaña hoy María Teresa Díaz Calderón, destacada psicóloga clínica, jefe de orientación psicopedógica en UPC, con una amplia experiencia especialmente en lo que respecta a la psicología educativa y el bienestar estudiante. Hoy María Teresa compartirá con nosotros su perspectiva única sobre por qué la salud mental debe ser una prioridad en la educación, los desafíos y soluciones actuales y cómo podemos contribuir todos a un cambio positivo. María Teresa, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes en esta mañana para hablar de un tema como tú mencionas, tan relevante como es la salud mental, ¿no? Y de repente podríamos comenzar definiendo un poquito qué entendemos por salud mental, ¿no? Muchas personas pueden pensar que salud mental es presencia de algún trastorno psicológico y psiquiátrico, ¿no? Los más comunes, depresión, ansiedad, ¿no? O alguno más álgido como esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no. Salud mental es la forma en la que pensamos, en la que sentimos y en la que nos comportamos frente a los distintos retos que nos encontramos en la vida, ¿no? Es un concepto de bienestar integral que implica nuestro sentir emocional, social, afectivo, nuestro entorno, ¿no? Va a implicar la manera como resolvemos nuestros conflictos, cómo nos relacionamos de una manera sana y asertiva con los demás, cómo toleramos la frustración, ¿no? Entonces, todo ello es salud mental. ¿Por qué es importante buscar estos temas en la educación, María Teresa? En la educación, si bien es cierto, bueno, tenemos dos tipos de entornos, hasta tres diría yo, ¿no? El entorno presencial, el entorno virtual y el híbrido, ¿no? En el que de repente en un aula highflex yo voy a estar con algunos estudiantes en presencial y otros conectados, ¿no? Pero todos, en las tres situaciones, habla de entorno, de comunidad, ¿no? Es como si en ese momento del lunes, de once y media, dos y media, estamos todos juntos en un sistema como una familia, ¿no? Respetando las diferencias. En ese entorno, ¿qué es lo que yo necesito para poder aprender? Necesito primero sentirme seguro, necesito sentirme respetado, necesito sentirme que de repente yo puedo tener la libertad de expresar una inquietud y que nadie se va a burlar de mí o que va a pensar que de repente yo soy menos inteligente o menos hábil que los demás por preguntar eso. Necesito sentirme, necesito sentir que esa persona que está enfrente mía, que es el profesor, es un referente, ¿no? En todo sentido, es un referente en el contenido que transmite, pero también en su conducta ética, moral, ¿no? Necesito sentir que aunque todos los demás no sean mis amigos, pero son compañeros y que me van a tratar de manera respetuosa, ¿no? Entonces, el entorno de aprendizaje necesita estas condiciones para que se dé el aprendizaje. Si no, yo voy a estar pensando concentrada en mis inseguridades y por más que tú seas una excelente maestra, Jessica, lo que tú me dices no lo voy a captar ni lo voy a retener porque estoy en mi mundo, ¿no? Y de repente voy a estar pensando en qué momento Jessica va a ser, chicos, formen grupos de cuatro y nadie me va a elegir. O más aún, me van a decir contigo no. Entonces, es muy importante porque facilita el aprendizaje, puede potenciar, ¿no? Se ha visto muchos estudios en los cuales niños, por ejemplo, hablando de primera infancia, ¿no? Niños con baja autoestima han encontrado en el colegio un entorno positivo que ha favorecido su autoestima. O por el contrario, ¿no? Niños que han llegado con baja autoestima a la universidad por experiencias de repente complicadas, ¿no? De bullying, por ejemplo, y en el entorno universitario destacan, ¿no? Entonces, ¿cómo eso favorece su seguridad, su autoestima y su autoeficacia? Yo soy docente del UPC, ¿no? Y definitivamente es un tema muy importante, ¿no? El poder crear un entorno de aprendizaje positivo, ¿no? Me encanta, me encanta el concepto en sí, ¿no? Ese entorno de respeto, de colaboración, de interacción que se debe dar para que la aprendizaje sede. Pero, ¿cómo yo como docente, para poder identificar esas señales de alerta claves, por ejemplo, en algunos de mis estudiantes que quizás están pasando, ¿no? Por alguna situación adversa que está afectando, ¿no? Su desarrollo, su desempeño académico. Sobre todo pensando, como tú decías, en los diferentes entornos en los que estamos hoy en día inmersos como docentes, ¿no? Vamos a una sesión presencial donde es más fácil definitivamente ver, ¿no? O constatar qué es lo que puede estar pasando con algún estudiante particular. Pero un entorno virtual, ¿no? En donde sí, pues estamos tratando de trabajar en equipo, colaborativamente, tratando de que participen, se expresen sin temor, sin, ¿no? Sin juzgar a nadie, ¿no? Eso es lo que uno por donde ve. Pero a veces no es tan fácil porque los estudiantes descudan mucho, ¿no? En la virtualidad, perdemos esa mirada, ¿no? ¿Cómo comentar? ¿Qué nos recomendarías, María? Un saludo. A ver, así como estamos conversando, este entorno, uno en ese entorno se va conociendo a tus estudiantes, ¿no? No son pocas semanas las que interactuamos con ellos y de repente interactuamos una vez a la semana o dos o más, ¿no? Entonces, aquellos cambios bruscos del ánimo son importantes señales, ¿no? Si, por ejemplo, ese estudiante que participaba mucho, que te preguntaba más de lo que iba a la clase, ¿no? Comienza a estar silencioso o a mantener su cámara apagada todo el tiempo, a no querer participar. O cambio inclusive en su conducta de estudiante, ¿no? De lo que era muy responsable, poco responsable. Comienza a ausentarse en clase, ¿no? Comienza a no presentar los trabajos a tiempo que antes lo hacían, ¿no? Los cambios bruscos de ánimo siempre es una buena señal de alerta de que algo está pasando, ¿no? Otra de las cosas también, muchas veces decimos, ah, que estás deprimido, estás con el ánimo bajo. Y no necesariamente es así. Puede ser también una señal de depresión el estar muy irascible, ¿no? Como dices que te toco y ya, boom, respondo de manera irada, irrespetuosa, ¿no? El que no tolere mucho las frustraciones, ¿no? También, incluso, cuando cambian los hábitos. No sé si te ha pasado, yo alguna vez cuando he sido profesora en presencial, un estudiante se me quedó dormido. Y yo le decía, chicos, estoy tan aburrida que se han quedado dormido. Y era un chico que estaba sufriendo de insomnio, ¿no? O sea, llegaba la noche y por más que intentaba, no podía ir claro. En el día se quedaba dormido, ¿no? Tenemos estudiantes también que están con medicación. Y a veces la medicación todavía está pasando por una etapa de regulación y les da somnolencia, ¿no? Entonces, y otra de las cosas también que es una buena señal de alerta es que comiences a estar muy retraído. Que evites el contacto, ¿no? Justamente por eso de que en un primer momento, cuando te está pasando algo, las personas dicen, yo lo soluciono solo. Y está bien que uno piense que lo solucione solo porque dices, confía en mis capacidades, ¿no? Pero me comienzo a encerrar en mi mundo y ya no busco el contacto, ¿no? Tienes que hacer grupos. No, profesora, ¿lo puedo hacer sola? Está bien una vez. Pero si siempre lo quiere hacer sola, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ese tipo de señales de alarma, digamos, que son las más frecuentes, ¿no? Hay una lectura bien bonita que de repente te la puedo compartir que se llama La Luna de la Última Fila en la que un profesor estaba retomando a ser profesor y resulta que estaba con mucho temor, ¿no? Porque a nosotros también nos da cierto temor exponernos, ¿no? Y si me preguntan algo que no sé y si me olvidé, qué sé yo, que se presenta al grupo y la primera alumna de la primera fila le comienza a sonreír, le comienza a atender, asiente con la cabeza, ¿no? Entonces, ese fue su punto y le dio seguridad. Y la veía y todo. Pero veía que no interactuaba mucho. Comenzó a ausentarse la estudiante y le pregunta a los demás, ¿no? ¿Ustedes se han fijado de Alice que ya no viene? Nadie la había percibido. O sea, era una inapercibida. Nadie había notado su ausencia o su asistencia. ¿Qué se preocupa más? Averigua los datos de la estudiante. En la universidad se comunica con la estudiante y la alumna había fallecido, ¿no? Entonces, eso fue tan, o sea, marcó tanto en él que comienza a desarrollar un curso justamente de inteligencia emocional, ¿no? Para que esté en la currícula de los estudiantes universitarios, ¿no? O sea, cómo me puedo conectar con ese grupo con el que estoy, cómo me puedo preocupar por el otro, ¿no? Y ahora hay una palabra que está muy presente en la psicología que es el desarrollar el ser compasivo contigo mismo y con los demás, ¿no? O sea, en este entorno que a veces hablamos de tanta individualidad, ¿no? Ahora es importante revalorar eso, ¿no? Entonces, el que entre todos también nos identifiquemos esas señales de alarma también es positivo. Entrenar a mis estudiantes a que sean empáticos, compasivos y que estén atentos, ¿no? Almer, hice un ejercicio muy práctico, muy bien. De ahora en adelante tú vas a preguntar el que está adelante, ¿cómo se llama? El que está atrás tuyo, ¿cómo se llama? El que está al costado, ¿cómo se llama? El del otro costado, ¿cómo se llama? Porque no saben, a veces no saben ni cómo se llaman tus compañeros de aula. Sí, sí, totalmente, ¿no? Excelente, Marta Teresa. Qué buenas recomendaciones nos estás dando. Sí, me estaba imaginando cómo propiciar, ¿no? Todas estas estrategias o incorporar esas estrategias en aulas, en entornos virtuales, sobre todo, este... para que realmente podamos, ¿no? Llegar a que se genere, aunque sea de uno en uno, como es de 100 pares, pero que se generen estas comunicaciones y no tengamos clases en donde, pues, a veces han estado totalmente mudos, ¿no? Y eso no es lo que queremos. No, aquí es donde los docentes deberíamos sacar, pues, todas nuestras herramientas, todas nuestras estrategias para que no seamos nosotros, ¿no? Y ahí el refuerzo del aprendizaje activo o estrategias de aprendizaje activo porque nosotros no somos el centro en las sesiones y no somos los estudiantes. Y ahí es donde vamos a poder aplicar lo que tú nos dices, ¿no? Sí, sí. Ir verificando esos cambios o esas señales claves para poder ayudar, ¿no? Desde donde nos corresponde o podemos a nuestros estudiantes. Pero este es un tema, María Teresa, el tema de la salud mental efectivamente que no solo afecta a estudiantes, sino también a docentes, ¿no? ¿Qué recomendarías, no? A los docentes para que también, como ellos son los que van a tener que dar la cara y van a tener que propiciar estos ambientes positivos, ¿cómo ayudarlos también a ellos, ¿no? En este centro. Sí. El docente, Jessica, es un factor protector. Puede ser un factor protector de salud emocional. Cuando hablamos de salud mental, de salud emocional, hablamos de estrategias de prevención, de promoción, de intervención. Obviamente el docente no va a intervenir porque no es especialista en la salud, pero sí puede promover y prevenir, ¿no? Promover justamente fomentando este clima emocional adecuado, afectivo, respetuoso, ¿no? Y cómo pueden cuidarse, ¿no? Porque cómo yo puedo ser cuidador o promotor de la salud emocional y mi salud emocional la tengo de lado, ¿no? Yo creo que lo primero es poner límites, ¿no? O sea, todos tenemos tenemos una carga, ¿no? Administrativa, docente, a responsabilidades que cumplir, ¿no? Y si me organizo, entonces voy a cumplir en el tiempo establecido cuidando de no excederme o no tomar horas de mi descanso personal, de mi descanso familiar, de mis actividades físicas, porque no solo somos personas que trabajamos, ¿no? Entonces poner límites es importante y poner límites incluso en las relaciones porque muchas veces el estudiante busca en el docente una ayuda, ¿no? Emocional, ¿no? Y es válido, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar hasta aquí y puedo derivarte al área de orientación psicopedagógica del campus, tenemos psicólogos que te pueden atender porque también no voy a saber cómo manejar ese estado emocional que me trae el estudiante, ¿no? Pedir ayuda es válido también cuando hay situaciones que no puedo manejar. Muchas veces nosotros hemos atendido profesores que nos dicen tengo una, me ha tocado una clase totalmente irrespetuosa o muy distraídos o son muy jovencitos porque incluso es diferente enseñar a cachimbos que enseñar a jóvenes que están a la mitad de la carrera o que están por egresar, ¿no? Entonces, pedir ayuda es válido, ¿no? Desconectarte para conectar también, ¿no? O sea, siempre mantén algo que te gusta, algo que te interesa. Yo creo que lo que nos ha dejado la pandemia es el cuidado de nuestro bienestar integral, ¿no? De nuestra salud alimenticia, de las pausas activas, de la práctica de un deporte que te guste, este, del sueño, de los hábitos de higiene, ¿no? O sea, todo ello, ¿no? Y también otra cosa importante es formar un grupo, colegas, ¿no? En los que ellos puedan intercambiar experiencias y en las que pueda de repente también ser como un grupo de escucha, ¿no? Mira, a mí me pasa lo siguiente, a mí me pasa esto, mira, yo he aplicado tal técnica, he aplicado tal estrategia, ¿no? Yo creo que el docente tiene un rol bien bonito porque como tú dices tiene que poner en práctica todas sus estrategias hasta dramatúrgicas, ¿no? Porque yo también cuando he tenido sesiones o talleres todas las cámaras apagadas, decían, chicos, me escuchan, me ven, me sienten, parece que estoy jugando la Ouija, no sé si están presentes, ausentes, entonces por ahí por el chat me decían, ja, 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 muy bien, vamos a hacer el momento, el reto de prender la cámara, no importa, chicos, donde estén, que mi fondo, que mi pared, que está pintada, no interesa, ¿no? O también facilitar diferentes tipos de comunicación, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en un paglet, vamos a trabajar los que no quieran activar su micro, por favor, por el chat, pero que todos puedan conversar, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayuda mucho, ¿no? El formar comunidad, el desconectar para conectar, el pedir ayuda si es necesario, ¿no? El no dejar de lado tus otras dimensiones de la personalidad, porque nosotros no solo somos profesores, son padres, madres, parejas, hermanos, hijos, entonces no descuidar mis otras dimensiones, porque eso me va a dar felicidad. Mi trabajo contribuye a mi autoeficacia y a mi autorealización personal, claro que sí, pero también estar bien en mis otras dimensiones también es importante, ¿no? Y bueno, en OPC tenemos la dicha de contar con asesoría nutricional, psicológica, con unos campos hermosos donde practicar piscina, natación, o sea que, olvídate, sí, tenemos que no descuidar ese tipo de dimensiones. Importantísimo, excelente, ¿no? Tomando nota María Teresa, porque definitivamente todo esto hay que recordarlo constantemente y ponerlo en práctica, siempre, algún mensaje final que te gustaría compartir con nuestro público, ¿no? De repente hemos mencionado muchas cosas interesantes ahorita, ¿no? Sobre definitivamente la pandemia nos dejó mucho, mucho aprendizaje, nos puso al límite, fue muy duro, ¿no? Ese momento, ese periodo, pensando, ¿no? De repente también al futuro, ¿no? Si volviéramos a pasar de una situación similar, ¿o qué podría pasar, no? En estos temas, también pensando con todo este cambio tecnológico que vivimos, la inteligencia artificial, tecnología acá, que robots allá, en verdad, yo creo que todo se va transformando de una manera tan rápida. Estos consejos no los tenemos que dejar de lado en ningún momento, pero de repente puedas compartirnos también algo, algo como un mensaje final, ¿no? Este, manera de cierre, reflexión sobre ese tema tan, tan interesante, María Teresa. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo que la segunda pandemia sería la de la salud mental, ¿no? Entonces, luego de la pandemia, ¿con qué nos quedamos? Con crisis de ansiedad, crisis de pánico, duelos no trabajados por familiares que hemos perdido, depresión, ¿no? Muchos estudiantes en colegios han tenido dos años de estudiar virtualmente, exponerse a una etapa presencial en la que voy a exponer de manera presencial que no tengo mis apuntes a los costados, me decía, María Teresa, ¿cómo voy a exponer ahora? Si yo exponía mis post-its, estaban en mi computadora y yo miraba mis post-its y ahora, ¿cómo voy a exponer de manera presencial? Entonces, yo creo que nos trajo, que esta era nos ha traído cosas positivas, ver cómo desde la virtualidad tú y yo podemos estar conversando sin estar juntas en un lugar físico, pero sin embargo, también no perderla, no perder ese vínculo, que a pesar de que estamos en virtual, sean entornos cálidos, yo creo que eso es importante, ¿no? Rescatar nuevamente que el docente desde el rol que cumple, no solamente debemos cuidar la calidad del contenido, que sea calificado, que sea profesional, que sea actualizado, no solamente eso, sino la calidez de persona, ¿no? Ética, honesta, responsable. Los jóvenes de verdad que nos ven como un mentor, ¿no? De repente es a mí me gustaría ser como esa profesora, tan correcta, tan organizada, tan cálida, tan cercana, tan compasiva, ¿no? Entonces yo creo que podemos desarrollar y podemos, no solamente tenemos la ventaja de no solamente transmitir conocimientos para un profesional exitoso, sino también para una persona inteligente emocionalmente, ¿no? Que pueda tolerar a los demás, que sea asertiva, que tolere las frustraciones, que sepa trabajar en equipo. El año pasado dimos una charla de salud mental en los campus con los docentes y les decíamos nosotros tenemos un rol muy importante, justamente es eso, ¿no? El trabajar todos estos temas con el ejemplo y a través de las actividades de tu curso, ¿no? O sea, a través de tu curso puedes trabajar resolución de conflictos y negociación también, tolerancia a la frustración también, toma decisiones también, cuantas habilidades sociales. Entonces yo creo que es eso y cuando nos sentamos que de repente también estamos cargados con tantas cosas para evitar el burnout o el desgaste profesional que los docentes muchas veces se ponen, yo creo que pedir ayuda es importante. Bueno, quedáramos conversando yo creo que una hora entera, pero tenemos que cerrar. Mil gracias por tu participación, esperamos tenerte nuevamente, no tengo otra oportunidad para seguir conversando. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hoy y los esperamos en un siguiente episodio de podcast. Gracias, Jessica. Hasta luego. Gracias.